Tres días a la semana estos pequeños deportistas del club de baloncesto como ultradeba realizan entrenamientos para fortalecer sus habilidades en el terreno de juego. Aquí están entrenando categoría pre-mini, entrenan los lunes, miércoles y viernes en horario de 5 de la tarde a 6 y media. Con ellos se hace lo básico, cosas como saber manejar el balón, driblarlo, como lanzar, lo más básico del baloncesto. Los niños tuvieron la alegría de coronarse campeones en la última competencia realizada el pasado fin de semana. El fin de semana una competencia aquí, los niños de pre-mini quedaron en primer lugar y los niños de mini, que es la categoría que les sigue, quedaron en tercer lugar. Aquí hay niños que sobresalen en el juego, también en otros equipos hay, pero los niños de aquí manejan muy bien el balón. Padres de familia apoyan a sus hijos en este deporte porque afirman que la actividad física es fundamental para el desarrollo social y motriz de los pequeños. Él ha iniciado hace poco y precisamente pues me interesa en que él en el tiempo libre pues hiciera practicar algún deporte, entonces él optó por practicar el baloncesto. Me parece la experiencia pues muy buena, sobre todo acá pues los niños los disciplinan, son muy organizados y están muy pendientes de ellos. La verdad es que este deporte a mí me gusta mucho personalmente como padre de familia, porque es un deporte muy completo, es un deporte muy bueno para los niños y sobre todo que a mi hija personalmente le gusta y yo trato lo más que puedo de estar pendiente de ella, ayudarla, apoyarla, traerla a sus entrenamientos, que no falte a sus competencias, de estar con ella, sí, en cada paso del aprendizaje de este deporte. ¡Gracias!